Hola, bienvenidos a otra edición de Women Techmakers en español. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con nosotros a Claudia Lutlo, que es Directora de Proyectos en Angel Ventures México. Entonces, ¿por qué no te presentas y nos platicas qué significa ser Directora de Proyectos en Angel Ventures? Mucho gusto, Claudia Lutlo. Trabajo en Angel Ventures México desde hace cuatro años. Me hablaron porque se abrió una posición para un analista. Ahí empecé a trabajar con ellos. Me contratan para el área de consultoría, estoy en esa área hasta noviembre del 2010 y es cuando empiezo como Directora de Proyectos, que ya es mucho más de lleno a evaluar proyectos para ABM, que es básicamente revisar proyectos desde todo, desde los que no tienen ni pies ni cabeza, hasta proyectos muy interesantes que buscan levantar capital privado con ángeles inversionistas. ¿A qué se dedica Angel Ventures? ¿Nos podrías platicar rápidamente? Angel Ventures México se constituye en 2008, empieza a operar en 2009 y es una red de inversionistas ángeles profesionalmente administrada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que proactivamente está haciendo el filtrado de proyectos, que está buscando proyectos, hace revisiones, ajusta, es decir, pone en un paquete bonito, en una caja bonita, las empresas o las propuestas de inversión y va y las presenta con personas, evidentemente con los recursos disponibles, pero también con la disposición de invertir en este tipo de empresas. Actualmente administramos una red de alrededor de 130 inversionistas ángeles en todo México y el año pasado empezamos a operar un fondo de coinversión, levantamos un fondo de capital semilla, que lo que hace es coinvertir con nuestros inversionistas ángeles. Entonces, ahorita ya estamos justamente en toda esta parte de la migración a también ser un fondo como tal, es decir, ya no solo buscar que los privados inviertan en los proyectos, sino nosotros como organización invertir dentro de los mismos. Nosotros básicamente lo que pedimos es un plan de negocios, es decir, entender qué es lo que haces, cuánto dinero necesitas, qué vas a hacer con ese dinero y qué hay para el inversionista detrás de... O sea, porque es un negocio rentable como cualquiera y de hecho buscarías una rentabilidad mucho más alta que en cualquier otro proyecto, porque son proyectos mucho más riesgosos. De esos 40 o 50 que te marcan, escriben, se ponen en contacto contigo, realmente como 7 u 8 a la semana le dan seguimiento, es decir, pierdes aún una gran cantidad porque todavía no están seguros de cuánto dinero necesitan. Típicamente solo 1 o 2 a la semana nos proveen información completa. No le damos seguimiento a los casos que no tienen información completa porque nos trae un problema muy importante que es, bueno, tú puedes tener una propuesta de inversión muy interesante y si llega la inversión insta y te dice, bueno, pero ¿cuánto vale la empresa? No, pues es que no sé. Ese tipo como de falta de información hace que realmente todo el tiempo que le invertimos a una transacción sea como tiempo perdido. Entonces buscamos los proyectos que están completos y que están ya relativamente listos para salir a buscar inversión. Entendemos que si un emprendedor está buscando capital es porque no lo tiene. Entonces no cobramos nada por adelantado mientras están en el proceso de levantar capital, es decir, todas las reuniones, hacemos una serie de eventos para promover a los emprendedores y demás, corre por nuestra cuenta. Nosotros cobramos un success fee, lo cual quiere decir que si tú levantas capital, nosotros cobramos. Hace la dinámica mucho más amigable porque tienes una alineación de incentivos en directo. Tú como emprendedor, pues levantar el capital y yo como Angel Ventures México, bueno, pues hacer negocio. Y nos quedamos con una pequeña participación de la empresa. Pero es importante aclarar que no son préstamos, ¿no? Para todos los inversionistas. No, no son préstamos. Mucha gente, o sea, a lo mejor si no estudiaste finanzas, la línea entre deuda y capital es bien delgada, pero son cosas totalmente diferentes y lo que implica es totalmente diferente. Entonces, cuando la gente entiende como la estructura, yo al menos siempre trato de ser muy franca y decir, bueno, realmente a lo que te estás comprometiendo es a esto. Trae cosas muy buenas porque trae a alguien más a la mesa, trae más contactos, trae más dinero. El dinero de inversión, Angel, es definido como soft capital, es decir, como dinero inteligente. No es solo un inversionista, Angel, sí te va a dar dinero, pero no es como que se desaparezca y en 10 años regresa. Es alguien que, si bien no interviene en tu operación cotidiana, busca presentarse con sus contactos. Típicamente los inversionistas Ángeles son personas que ya fueron exitosas en ese campo. Es decir, si yo fui exitoso con un emprendimiento en internet, voy a querer invertir en internet porque es lo que conozco. Entonces, realmente ya van mucho más adelante en términos de saber lo que es una startup y pueden aprender mucho los emprendedores de todo ese drive. Claudia, acláranos una cosa. ¿Quiénes pueden acceder a Angel Ventures? ¿Cuáles son, digamos, esas startups o esas pymes o empresas pequeñas que están buscando capital? ¿Cuáles son el target específico, digamos, de Angel Ventures? Digamos que nuestro sweet spot está entre los 2 y los 20 millones de pesos. Eso no quiere decir que estemos cerrados a otro tipo de transacciones más pequeñas o más grandes. Lo único que quiere decir es que nos cuesta más trabajo levantar el dinero. Ahorita nuestra transacción más pequeña es por un millón de pesos y nuestras transacciones más grandes han sido por 3 millones de dólares. No estamos cerrados, pero la realidad de las cosas es que, al menos en México, levantar dinero con un inversionista Ángel es muy complicado si no estás teniendo al menos un nivel mínimo de facturación, lo cual implica que, bueno, tienes una empresa operando aunque sea a un nivel mínimo, que es muy diferente del business plan. ¿Qué otra cosa hay que resaltar? No entramos a proyectos, por ejemplo, de bienes raíces, porque evidentemente con 20 millones de pesos no haces nada en bienes raíces y hay fondos que se dedican a eso. No damos dinero para comprar franquicias, porque la lógica es, sí carece de ese componente de innovación que nosotros estamos buscando. Claro. Y realmente que sean proyectos completos, que estén dentro del rango de inversión, que haga sentido, que tengan un componente de innovación, que sean escalables, que tengan buenos líderes con la capacidad de, si no tienes el equipo hoy, porque evidentemente eres una startup, no quiero que contrates a 40 personas hoy, pero que sí tengas la capacidad de rodearte las personas adecuadas para hacer el trabajo eventualmente y que lo tengas muy claro, que sí haya como esta sensibilidad por ese lado. Yo creo que lo primero, lo que siempre debes de tener en mente es que las limitaciones te las pones tú mentalmente y si ya llegas con esa predisposición de no me van a tomar tan en serio, no voy a encajar, pues es ponerte barreras tú solito. Creo que estaría muy padre que hubiera, a mí me encantaría que hubiera más mujeres en este trabajo, porque creo que le damos cierto equilibrio. En una industria con tanto riesgo, históricamente las mujeres hacen como mejores inversiones porque somos menos aventadas y aún cuando estás en Venture Capital, evidentemente no es que seas adverso al riesgo, pero sí tomas más precauciones y eso hace que tengamos emprendimientos más exitosos. Entonces, dentro del portafolio, creo que el mensaje es, pues sí, no hay tanta gente, pero las barreras son literalmente, si tú llegas con la predisposición de decir no, es que no me van a tomar tan en serio o no me van a ver al mismo nivel, pues ahí es donde empieza el problema. Es muy psicológico. O sea, evidentemente sí hay un tema, es claro, o sea, las estadísticas no mienten, pero siempre y cuando sepas cómo manejarlo y trabajes de una manera profesional, creo que no hay ningún problema. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Claudia, por acompañarnos en este... Muchas gracias, Francisco. En este entrevista. Esperamos verte muy pronto en otros eventos. Perfecto, gracias. Hasta luego.